En el vídeo pasado estábamos platicando de cómo obtener la parte entera de la raíz de un entero y te dije que en este problema, en este vídeo, perdón, íbamos a hacer un problema para repasar esto de acá. Entonces déjame pasar aquí abajito y ponerle por aquí problema, problema, y el problema dice lo siguiente, parecería un ejercicio pero tiene su chiste, dice, encuentra el valor de la suma, encuentra el valor, valor de la suma, de la suma, y es ésta de acá, es raíz, parte entera de raíz de 1, más parte entera de raíz de 2, más parte entera de raíz de 3, más y así sucesivamente hasta llegar a parte entera, bueno, ajá, parte entera de raíz de, no de n, no, sería muy difícil, de 99. Ahí está, el problema es ese de ahí. Entonces mira, más o menos estos números, o bueno estos números, estos de acá son unos, verdad, luego ya hacemos 12, 13 y así, y hasta acá tenemos este término, que como dijimos acá arriba, para determinarlo, tenemos que ver cuál es el cuadrado más cercano por la izquierda. el cuadrado más cercano por la izquierda, 99, es 81, porque es tantito menos de 100, y al sacarle la raíz es 9 punto y cachito, de modo que la parte entera sería 9. De esta forma aquí tenemos, pues, puros términos que son enteros, y que son números del 1 al 9, y ya nada más tenemos que contar cuántos hay de cada uno. Pero esto también es más o menos fácil, pero ya, este, más o menos con estas pistas, ahorita le puedes pausar e intentar el problema. Ahorita voy a pasar acá arriba, para regresar y ver cómo podríamos seguir. Mira, ¿cuántos numeritos de acá son unos? Pues aquí tenemos 1, 2 y 3, hay 3 de ellos que valen 1. Luego, ¿cuántos hay que valen 2? Pues son estos de acá, verdad, los correspondientes a estos términos son 5. Luego, ¿cuántos valen 3? Ah, pues estos de acá, que son 7. Si quisiéramos encontrar en general, cuántos son para j, ¿cómo está la fórmula? Pues mira, vamos aumentando de 2 en 2, entonces aquí es 3, luego es 5, luego es 7, así que, vamos a ponerle 2j, porque vamos aumentando de 2 en 2, pero en el primer término, necesitamos un 1, ¿verdad?, para que funcione. Entonces ya con esto, al ponerle aquí una j, cada que j se mueve 1, esta fórmula se mueve en 2, que es justo lo que queremos. Entonces hay 2j más 1 términos, que valen j. Déjame pasar acá abajo para... para escribir esto, entonces vamos a... a esta suma vamos a llamarle s, y entonces s va a ser igual a... y pues nada más... pues para seguir haciendo esto de... del 2j más 1, déjame ponerle... mira, ¿cuántos 1 hay? Pues estos 3 son 1, pero en vez de ponerle aquí un 3, voy a usar la formulita que ya escribí aquí arriba, ¿si? la de 2j más 1, entonces hay 2 por 1 más 1 términos, que valen... que valen 1. Luego vamos a ver cuántos hay que valen 2, pues son 2... por 2... por 2... más 1. Luego los que valen 3, son 2 por 3... más 1... y bueno todo eso por 3... más... ta... 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 más... y como sólo llegamos a raíz de 99, el último que se puede es 9, y si cubrimos todos, porque estamos justo antes del 100, entonces aquí hay 2... por 9... más 1. ¿Y por qué hice las cosas así? Pues hay que agarrar más o menos un poco de experiencia en poder identificar qué tipo de sumas ya sabemos hacer, o sea, a lo mejor esta de acá se ve muy espantosa, pero si juntamos términos similares, por ejemplo, fíjate en estos de acá, estos de acá y estos de acá, para ver qué le sucede. Mira, este 1... con este 1 de acá, se va a hacer un 1 al cuadrado, este 2 con este 2 de acá, se va a hacer un 2 al cuadrado, este 3 con este 3, se va a hacer un 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta que éste se hace un 9 al cuadrado. Entonces en realidad aquí está escondida, en color verde, dos veces, porque todos tienen además un 2, la suma de los cuadrados desde el 1... hasta el 9... más... ta... 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 más 9 al cuadrado, y además hay otros términos adicionales, este 1 por este 1 es un 1, 2 por 1 es 2, este es el que nos importa, 3 por 1 es 3, 9 por 1 es 9, y así los otros términos que nos faltan, son los de la suma desde el 1... hasta el 9. Y mira, redujimos nuestro problema de aquí arriba, que parecía una suma fea, a calcular sumas que ya sabemos cómo hacer. Estas de acá ya tienen fórmulas, que puedes ver en otros videos, y... aquí nos quedaría dos veces, aquí es la suma hasta 9 al cuadrado, entonces es... 9 por 9 más 1, por 2 veces 9 más 1, o sea por 19, es... 2 por 9 es 18, más 1 es 19, dividido entre 6, más... más... 9 por 9 más 1, 9 por 9 más 1, entre 2. Entonces con esto ya podríamos calcular el número, a lo mejor... pues sí, lo hacemos aquí de una vez para... para que veas también un poco de... de cancelación. Mira, en vez de hacer este producto y luego dividir entre 6, más bien vamos a cancelar primero este 6. Entonces este 6 es un 3 por 2, el 3 ayuda a que este 9 se haga un 3, y que este 10 se haga un 5. Entonces aquí nos queda 2 por 3 por 5, por 19. 2 por 5 es bueno tenerlo junto ¿verdad? 2 por 5 es 10, y 3 por 19, ese de ahí está fácil, 3 por 19, 3 por 9 es 27, llevamos 2, 57. Entonces nos quedaría 57 por 10, que son 570, 570, eso es el primer sumando, más, luego es 9 por 10 entre 2, 10 entre 2 es 5, 9 por 5 es 45, 45. Entonces si no hago esta suma mal, todo va a salir perfecto, entonces 5 y 0 son 5, 4 y 7 son 1, llevamos 1, 615. Entonces esta suma que buscamos es igual a 615. Sale, este es un problema, podría haber sido muy latoso si no sabemos estudiar bien esto de parte entera, de raíz de cosas, y si no encontramos estos de acá, pero con estos pequeños trucos, que se van aprendiendo sobre la marcha, logramos obtener el valor y nos dio 615. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí en este vídeo, y en el siguiente vamos a ver un truco más avanzado, de parte entera. Nos vemos hasta la próxima.